hola mis amigos soy verónica garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar una sopa de cebolla tipo crema molida es deliciosa los ingredientes que vamos a utilizar son un kilo de cebolla rebanada una papa grande un poco de mantequilla unos dientitos de ajo tomillo fresco aquí tenemos jerez seco aquí estoy usando de la marca dry sack es sólo un toquecito una cucharada media taza de crema de vaca si tú estás cuidando las calorías y no quieres ponerle esto pues se lo quitas como quiera te queda muy buena la sopa y vamos a hacer un consomé de pollo con con el consomé de pollo granulado y un poco de cebollín para decorar la receta completa la puedes encontrar en la descripción del vídeo bueno pues comencemos en la mantequilla a citronar la cebolla rebanada y dejar cocinar hasta que esté muy tierna y dorada aproximadamente 30 minutos agregar el ajo y dorar unos minutos más agregar la papa rebanada delgadita y cubrir con caldo agregar el tomillo tapar y hervir hasta que la papa esté bien cocida moler en la licuadora o en termomix y regresar a la olla si sientes que la crema está muy espesa ya que la moliste agrega un poco de agua con consomé para limpiar la licuadora y sirve de que con eso la suavices un poco agregar la crema y el jerez y calentar suavemente 10 minutos sazonar con sal y pimienta al servir se decora con cebollina y aquí está lista la sopa de cebolla molida vas a ver que te va a encantar es diferente porque normalmente las sopas de cebolla son enteras pero esta es muy buena opción también te digo que si la quieres hacer un poquito más dietética pues no le pongas la crema si te gusta la receta dale like y suscríbete a mi canal también te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com y recuerda hoy es un buen día para cocinar y gozar y 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